El secreto de los cofres. Episodio octavo. El encuentro. En la entrada del poblado, un grupo de indios armados con flechas y lanzas esperaban sin mostrarse agresivos, mas sí vigilantes. Descendieron de sus monturas y se acercaron con precaución. Una robusta figura vestida con una túnica de color amarillo, con adornos de arabescos cubriendo el pecho y la espalda hasta el piso, un cinto con plumas multicolores rodeando la cabeza y descalza avanzó con lentitud hacia ellos. Las albas capas con la cruz bermeja sobre sus hombros contrastaban con la sencillez del ropón del indígena. Levantó su mano en señal de saludo. A su gesto, del grupo principal se desprendió otro indio, un anciano que apoyado en una vara, caminó con lentitud hasta colocarse al lado del primero. Exhalaron un suspiro de sorpresa. Este segundo hombre tenía piel blanca, aunque bronceada por el sol y ojos claros. Transcurrieron varios días. Deseaban tener noticias de sus amigos en la bahía e ir embarcando algunas mercancías obtenidas de los indígenas, por lo que decidieron regresar a la playa. Salieron de las palmeras y se acercaron al campamento. Un sonido como el susurrar del viento los interrumpió. Los ojos de su compañero lo miraron con sorpresa mientras en sus labios aparecían gotas de sangre. Sus rodillas se doblaron y en segundos se desplomó sobre la arena. Una flecha sobresalía de su pecho. El grupo corrió hacia las palmeras, perseguido por una lluvia de flechas, para encontrarse frente a frente con una partida de nativos con sus caras ennegrecidas por pintura que se lanzaron sobre ellos. El combate cuerpo a cuerpo era feroz. Las espadas y hachas templarias cortaban brazos y cabezas a destajo, mientras las lanzas se ensartaban o las macanas aplastaban cuerpos en medio del ruido infernal de los gritos indígenas de guerra.